Lo que debes saber para ayunar correctamente Define cuál será el propósito de tu ayuno Sanidad, bendición, liberación, dones espirituales, por la salvación de una persona u otras opciones Primero, inicia orando para acercarte a Dios y platicarle lo que hay en tu corazón Recuerda que el ayuno es para dominar tu carne y fortalecer tu espíritu Segundo, pregúntate ¿Cuánto durará tu ayuno? Decide el tiempo en base a tus condiciones físicas de acuerdo a tu propósito Puedes abstenerte solo de alimentos sólidos e hidratarte Puedes hacer como Daniel, para un ayuno más largo que consumía verduras y legumbres O un ayuno total Entonces, evalúa cuál es el más adecuado para ti y no pongas en riesgo tu salud Después, ¿qué hago durante este tiempo seleccionado? O bueno, ¿qué hago durante el ayuno? ¡Hora! Alaba a Dios con tus alabanzas favoritas Estas harán un ambiente más acorde al momento Medita en las escrituras Y me refiero a darle lectura Y tratar de entender lo que Dios te está diciendo Sé sensible para escuchar la dirección Muy importante, evita las distracciones Como por ejemplo, las redes sociales, la televisión U otra cosa que te haga perder el enfoque Siempre va a ser recomendable que el tiempo que tengas designado para el ayuno Sea solo para pasarlo con Dios Te recomiendo que no lo hagas tampoco mientras trabajas o estudies Ya que la finalidad del ayuno no es matarse de hambre Y sentirlo como una penitencia Porque si no, te pregunto ¿Y tu tiempo con Dios? Y para terminar ¿Cómo finalizo el ayuno? Termina siendo una oración Entregando tu ayuno a Dios Exprésale tu gratitud Tu adoración Tus sentimientos Tus emociones Tus angustias Pero sobre todo Tu amor a Él Paréntesis No cometas el error de ver el ayuno como una huelga de hambre Para que Dios haga lo que tú quieras o lo que tú necesitas En la Biblia encontramos a distintos personajes que ayunaron por distintos propósitos Pero al final se cumplirá la voluntad de Dios No la tuya Recuérdalo Tenemos el ejemplo del rey David Cuando ayunó por su hijo Y aún así, Dios no le concedió su petición Pero sí fortaleció su intimidad con Él Para que su carne no fuera doblegada Y esto es así ¿Por qué? Porque lo dice la Biblia Dicho esto Ahora sí Puedes continuar a tomar tus alimentos Espero que estos breves consejos te ayuden a tener un mejor concepto del ayuno Y así puedas tener un tiempo más pleno con Dios Compárteme en la caja de comentarios cómo realizas tu ayuno No olvides suscribirte a mi canal Y activar la campanita de notificaciones para más consejitos como estos Yo soy Aline Y ahí nos vemos en el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!